¿Es un problema social los porreoceros, los indigentes? Pues mira, es un problema que tenemos que poner atención las autoridades. Desafortunadamente los valores familiares se han venido deteriorando. Mucha de la gente que tú ves en el camino, por ejemplo, es gente que sus familias los abandonaron, que desafortunadamente por el efecto de las drogas pierden conocimiento de la realidad. Y al final de cuentas es gente que no tiene dónde compartir la Navidad, dónde compartir estas fechas y que se ven en la necesidad de pedir apoyo. Y desafortunadamente la sociedad ha venido generando este tipo de situaciones que generan personas que están completamente vulnerables. Pues ahora sí que a todas las situaciones que la vida nos requiere. Gracias. Gracias.